El bloqueo del proxy ¡Suscríbete al canal! ¿Estás? Tengo delante a un congresista thrash gigante en la valla publicitaria ¡Dale caña, tío! ¡Allá va! ¡Dale caña! ¡Ahora sabrá que vamos tras él! Bien hecho. Tengo un grupo de miembros de DeathSec trabajando en los carteles de Thrash. Guay. Y he preparado una carga para dejarla en el servidor de Invite. Nos vemos fuera de Invite y te cuento. Claro, nos vemos. Amén. ¿Cómo? No, lo siento. Escucha, yo... 911, dígame qué sucede, por favor. Mira, lo siento. Es que... Bien hecho con los carteles. Queríamos una reacción y la tenemos. ¿Sí? ¿Qué? Pillamos un correo entre Thrash y sus lameculos. Está muy cabreado. Pretende aprobar una ley contra grupos con la capacidad de revelar directivas y acciones privadas. Nosotros. Eso parece un plan digno de Invite. Por eso también ayudan a Thrash. Tienes que colarte en el despacho de la presidenta. Ah, Mary Katzkill. ¿Y...? Esto es para abrir la puerta trasera de sus servidores. ¿Otro USB? ¿Podría abrir una tienda con ellos? Mejor no vendas este. La última vez que estuve aquí las cosas no fueron muy bien. De hecho, fue un desastre. Sí. Qué mal recuerdo. Debido a eso, han reforzado la seguridad, por cierto. Vaya, qué buena noticia. Vaya, qué buena noticia. No, no, no. Todavía tiemblo de pensarlo. Me parte el corazón, ¿sabes? Este o ese es una y la otra. Es muy aburrido estar encerrada todo el día. ¡Madre! ¡No! ¿Qué me dices? Todos los santos días. ¡Vámonos para casa! ¡Vámonos para casa! ¡Vámonos para casa! ¡Me ayude! La última vez que estuve aquí, las cosas no fueron muy bien. De hecho, fue un desastre. Sí. Qué mal recuerdo. Debido a eso, han reforzado la seguridad, por cierto. Vaya, qué buena noticia. ¡Ay! ¡Perdón! 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 Móvil pirateado. Grabaremos todas sus conversaciones. Tendremos todo lo que diga. Ve a la sala de servidores e instala la puerta trasera. Voy por delante. Un breve recordatorio a todos. Los proyectos en los que trabajamos deben permanecer en el máximo secreto, ¿eh? Todos lo sabemos. Así que si alguien pregunta qué estamos haciendo, aunque sea un familiar o un amigo, no podemos contar nada. Ni siquiera podemos decir eso. Decir simplemente algo como, no me gusta hablar del trabajo y cambiar de tema. Aunque insistan. Gracias a todos. ¡No, no! No. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Adiós. Pásate por mi ático. Refuerza la seguridad. Allí nos veremos. Grabaré lo que sucede y lo usaremos contra ellos. Yo te ayudo. Su carruaje lo espera, señor. Gracias. Gracias. Algo me dice que la seguridad va a ser una locura. He investigado un poco. Está lleno de cámaras de seguridad. Podemos usarlas para saber qué pasa. Cámara de seguridad para saltarse la seguridad. Cámara de seguridad para saltarse la seguridad. Exacto. El voto es una de las pocas cosas que nos queda. ¿Sabes que Invite registra los patrones de votos? Claro. ¿Qué tiene de malo? No de Invite me pone malo. Quiero decir, las compañías manipulan a gente todo el tiempo. ¡Pero esto es maldad pura! Controlan todo el tráfico. Lo saben todo sobre todo el mundo y saben cómo aprovecharlo. ¿Quieres que te hable de mi día? Mejor no te hablo de mi semana. ¡He tenido un día de mierda! ¡Y vienes tú y lo jodes aún más! ¡Y ni siquiera eres capaz! ¡Esto me entiende en el centro! Es atmósfera de hipocresía. ¿Por qué? ¡Esto ya está! 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 ¡No! ¡¿Me estás dejando atrás?! ¡Gracias! ¿Qué pasa? Señor Nemec, qué sorpresa. Sorprendido, sorprendido quizá de sus errores. Eso no es justo. La señora Kaskill y usted me prometieron que... Yo nunca te he prometido nada, Mark. Las promesas son cosas de niños pequeños, Mark. ¿Chantaje? Lo sé. Yo... ojalá se me hubiese ocurrido algo mejor, pero... El cliché aún no funciona. Este estado es más comprensivo con el sexo que con el abuso de drogas, Mark. Soy un congresista de los Estados Unidos. Resumiendo, mi querido Mark, te estás hundiendo y no podemos permitirlo. Es hora de pasar al plan B. ¿Recuerdas cuál es el plan B, verdad? Y aquí están los planos. Por si te interesa. Creí que tu programa haría que me reeligieran. Los milagros son para perdedores, Mark. Mark, ¿no quieres ganar por ti mismo? Si algo va mal, recuerda... Mantén la boca cerrada. No como en esas fotos. Además, siento mucho todo esto. Espero que vaya mejor. ¿Has visto? Dusan está en el ajo. Colega, está pasando algo muy gordo ahí delante. Marcus, el edificio acaba de salir de la red. No podemos entrar ni ver dentro. Tengo que ir ahí. Tiene que haber alguna prueba de lo que ocurre. Estoy en lo alto del siguiente edificio. Puedes llegar a su ático desde aquí. Hay un montón de grúas. Voy para allá. Voy para allá. Oye, Marcus. ¿Cómo va eso? Vaya, mira eso. Desde aquí se ve toda la ciudad. Hay un huevo de gente ahí. Un huevo de gente. Sí, puteada pero bien. Y ni se dan cuenta. Están... Cegados. Menuda mierda. Nos costará la vida transformarlos en seres humanos. Ya te digo, tío. Vale. Busca las pruebas. Yo montaré la salida. Ya. No. 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 ¿Ese es el congresista? No, me parece que es un helicóptero ¡Que te den! ¡Suscríbete al canal! 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 Me encanta. Es increíble. ¡French! ¡Esto es una locura! ¡Sí! Marcus, ya tenemos su plan B. Van a por las máquinas de votación. ¿Las máquinas de votación no están protegidas? Solo tras las votaciones. Con los datos de Invite, pueden ignorar los votos antes de que el votante dé a la palanca. Dios ha descubierto dónde se guardan las máquinas. Te estará esperando junto al fuerte. ¿El fuerte? Voy. Ah, Marcus, una cosa. Será mejor que lleves explosivos. Esperaba que dijeras eso.